He soñado este momento y gracias a Dios lo estoy viviendo. Yo soy Rodrigo Sánchez Flores. Tengo mucho que agradecer y quiero hacerlo. Quiero agradecer a mi familia, que son mi orgullo, mi base y mi motivo. Quiero decirles que durante este tiempo que estuve alejado de ustedes, aprendí a quererlos. A valorarlos y a respetarlos. Quiero agradecer al Poder Judicial de la Federación, pues aunque hubo presiones externas, finalmente triunfó la justicia. Señor Presidente de la República, quiero hacerles saber a través de los medios de comunicación que su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley se está cumpliendo. Mi reconocimiento al Cuarto Poder, pues gracias a ustedes he comprendido que cuando la justicia entra por la puerta, la injusticia sale volando por la ventana. Mi eterno agradecimiento a mis amigos, pues aún y cuando las circunstancias me eran adversas, siempre creyeron en mí y conté con su apoyo incondicional. A mis detractores, quiero decirles que aún y cuando todas las pruebas demostraban mi inocencia, se me trató siempre como culpable. Y que después de 32 meses de estar privado de mi libertad, quiero decirles que no guardo ningún resentimiento ni rencor hacia ustedes, pues gracias a estas acciones negativas en mi contra, he podido cambiar. Y no solo he cambiado mi forma de ser y de pensar, mi físico es muestra de ello. El encierro mejoró mi salud. Ya he sido juzgado por las leyes terrenales, y a las divinas no le temo, pues soy inocente. Hoy salgo a la calle con la frente en alto y con una nueva visión de la vida. En prisión he tenido tiempo de estudiar, de aprender y de superar para enfrentar las presiones de la calle. Durante este tiempo en reclusión, he tenido la oportunidad de conocer a gente excepcional, que aún y cuando se encuentran privados de su libertad, tienen un gran sentido del honor, la amistad y la justicia. A estos seres que por alguna u otra razón han sido separados de la sociedad, y que se encuentran marginados, sufriendo penas que embargan a su círculo familiar. Hoy, en esta etapa de mi vida que concluye, pero que gracias a la pérdida de mi libertad, he podido conocer a esa parte de la sociedad que no tiene voz ni goto, quiero reencauzar mi lucha política, con el fin de lograr tratos humanos y justicia para todos. La cárcel ha sido la prueba de fuego que ha forjado mi conducta y mi fe, pues en prisión me he reencontrado con mi mejor amigo, Cristo, quien me enseñó a amar a mi semejante. Por eso les pido lo que verse en Hebreos 13.3, acordados de los presos como si estuvieras preso junto con ellos. Señores de los medios, quiero agradecer siempre su atención prestada. Muy pronto le estaré pidiendo su apoyo para difundir mis ideas de lucha social en bien de los que nada tienen. Muchas gracias. Gracias.